Ok, chicos, ahora vamos a hacer el repaso de las páginas del libro que trabajamos esta semana. Number nine, listen and say. Vamos a escuchar primero. Listen and say. Twelve, twenty, thirteen, thirty, fourteen, forty, fifteen, fifty, sixteen, sixty, seventeen, seventy, eighteen, eighty, nineteen, ninety, one hundred. Ok, ¿qué tal ahora? Escuchamos nuevamente y vamos a tratar de decir los números. Page twenty-one, nine, listen and say. Twelve, twenty, twelve, twenty, thirteen, thirty, thirteen, thirty. Ellos dicen ferry. Fourteen, forty. Fourteen, forty. Fifteen, fifty. Fifteen, fifty. Sixteen, sixty. Sixteen, sixty. Seventeen, seventy. Seventeen, seventy. Eighteen, eighty. Eighteen, eighty. Nineteen, ninety. Nineteen, ninety. One hundred. And one hundred. Recuerda que la pronunciación de este libro es de Inglaterra, por ende cambia un poquito su pronunciación. ¿Ok? Ahora, listen, what color are the doors? Ellos van a decirnos, van a decirnos, van a hacer una oración, por ejemplo, Mays live at number seventy-two. Entonces, nosotros vamos a responder that's y decimos el color. Aquí ya está el ejemplo. Student's book, page twenty-one. Ten, listen, what color are the doors? May lives at number seventy-two. That's pink. Tom lives at number ninety-eight. Ninety-eight, ninety-eight. What color? Yes, that's white. That's white. Jack lives at number twenty-three. Jack, twenty-three, twenty-three. What color? The door. The door. Alright, what color? The door. Yes, that's yellow. Daisy lives at number one hundred. One hundred. What color? The door. That's green. Peter lives at number sixty-four. 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 What color? That's purple. Mary lives at number eighty-five. Eighty-five. That's black. Stacy lives at number thirty-seven. Number thirty-seven. That's blue. Vicky lives at number fifty-nine. Fifty-nine. That's orange. ¿Ok? Importante. Que te sepas los números y que sepas los colores. As an answer. What numbers the yellow door? It's number twenty-three. Aquí hay un ejemplo. Voy a hacerte tres preguntas para identificar qué número es la puerta de ese color. What numbers the yellow door? Entonces, it's number twenty-three. Twenty-three, yeah. Look at it. Entonces, what numbers the blue door? What numbers the blue door? It's number thirty-seven. Ok. Now, what numbers the orange door? It's number fifty-nine. Ok. Now, what numbers the black door? It's number eighty-five. Ok. Now, talk about where you live. Dice, what's your address? It's seventy-two station broad. Ok. Aquí vamos a empezar a ver el tema que les explico en el video que va a estar posteado también en la página del colegio. Cómo podemos escribir la dirección y cómo vamos a escribir el número telefónico. Mira que aquí están los números también que están en la parte de arriba y así los puedes estudiar e identificar de la forma escrita. Vamos, entonces, ahora al workbook. This page. Dice, match the words and numbers. Entonces, en este lado están los números escritos en letras y están en desorden. Tú los debes organizar, formar el número, y después los vas a unir con el número que le corresponde. ¿Ok? Puedes basarte y ver en la página de colores que acabamos de pasar. ¿De acuerdo? Voy a hacerte una pequeña introducción. Por ejemplo, por ejemplo, fifty. This is fifty. This is ficti. This is ficti. This is firtin. Thirtein. Thirtein. Sixti. Ninety. Eighty. Forti. Eseventi. Ok. Listo. Ahora, read and color. Dice, vamos a tener que colorear estos balcones dependiendo de la información que está acá. I live at number eighty-three and my balcony is gray. Míralo aquí. Eighty-three color gray. The balcony above mine is green. The balcony above mine is green. Ok. Entonces, vamos a pintar de color green la que está encima. Entonces, ninety-three. Ok. The balcony below mine is blue. Entonces, vamos a pintar. The balcony below mine is blue. El que está abajo. Abajo. Entonces, seventy-three. What color? Blue. Ok. Now, the balcony at number ninety-five is red. Ninety-five. Ninety-five is red. Ok. The balcony between number ninety-three and the red one is purple. Ok. Now, ninety-three and the red is purple, between. Entonces, es el number ninety-four. El number ninety-four is the color purple. Ok. Now, the balcony next to the number, next to number, seventy-three is orange. Seventy-three. Entonces, sería el seventy-four de color orange. There's a pink balcony above the orange. One. Ok. Now, there's a pink balcony above the orange. Entonces, vamos a mirar cuál es el color orange. Now. Ok. Este balcón, seventy-four, es de color orange. Entonces, above, el que está encima, eighty-four, es de color pink. Es de color pink. Now, the balcony next to the orange. O sea, este es el orange. Oh, no. Este es el orange. Entonces, next to the orange is yellow. One is yellow. Entonces, sería seventy-five. Seventy-five es de color yellow. And the balcony at number eighty-five above the yellow one is brown. Yes. This. Eighty-five es de color brown. Ok. Chicos. Eighty-five es de color brown. 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 Eighty-five es de color brown.